Bueno mis amores, como lo prometido deuda, aquí está mi almuerzo en el día de hoy. Un rico morito de habichuela roja con una rica berenjena. Miren qué delicia. Una rica berenjena con una rica ensalada de tomate y repollo morado. Miren qué plato, miren qué delicia mis amores. Tengo que hacerle así para que vean. Recuerden suscribirse a mi canal, darle compartir, comentar y me gusta. Para yo seguirle haciendo esta delicia todos los días. Nos vemos en la próxima. Chao.